mis queridos mis queridos bienvenidos por estos lares me encanta que le hayan dado clic a este vídeo y que podamos compartir juntos de este momento tan agradable especialmente porque la vida siempre tiene sus cosas como como siempre yo digo no tiene cosas buenas tienen cosas malas pero eso hace parte el equilibrio de la vida y es que a pesar de que yo soy de las que cree que uno tiene que escoger sus batallas como dicen en inglés pick your battles o sea escoge cuáles son tus batallas yo generalmente no me estreso por cosas muy fácil o muy sencillas como queda yo me le presto atención pero igual el corre corre el día a día lo alcanza uno como ay dios mío no me alcanza el tiempo tengo que hacer muchas cosas así que el día de hoy me estoy tomando un vinito y los invito para que se relajen conmigo y se tomen alguito así sea un té y es que les cuento que yo empecé a tomar vino aquí cuando llegué a los estados unidos yo siento que la cultura del vino en colombia pues no es muy común para la clase baja o para la clase media pronto los que si tienen dinerito y están en la clase alta tal vez sí pero no es como que uno vaya a la esquina la licorería a la esquina y haya el vino o sea en cambio aquí si aquí es como cuál es muy asequible que cualquier persona puede comprar un vino por 10 dólares y ya es súper sencillo pero como que empecé a conocer y a probar vinos aquí así que cuando me quiero como relajar un poquito me tomo una dos copitas de vino y a la camita así que normalmente yo grabo en las tardes en las noches después de mi trabajo y pues aprovecho este espacio también para relajarme porque lo disfruto y me gusta así que mis queridos vamos a reírnos juntos un ratico con este vídeo que tienen como título cuando eres algo dramática las mujeres somos dramáticas desde chiquitas ole así que acompáñenme como siempre les dejo el link en la descripción y si quieren apoyarme ya saben que pueden dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita ahora sí míos a lo que te truje chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos jajaja mañana voy a despertar muerta voy a despertar en el cielo ¿por qué dices eso mi amor? porque sí ¿por qué? dime ¿por qué lo dices? es que porque me voy a morir de hambre tengo hambre mucho mucho tengo hambre es a su hecho es a su hecho y la vez ¡alguien de las vacas! ¿qué? ¡alguien de las vacas! ¡me voy! ¿Qué están haciendo? Ni siquiera entendí ¿Qué estaban haciendo? Tiene por favor Tiene por favor que Tiene por favor que me vaya allá Pero con más respeto ¿Te puedes ir por favor a ver la tele? ¿Eso es respeto? Sí, pero me tienes que decir mi amor ¿Puedes ir a ver la tele mi amor, por favor? Pero tú no te llamas mi amor Te llamas Valentina Y no es falta de respeto Que te diga Valentina Oye, por favor Llámame mi amor Pero no es falta de respeto Si te digo Valentina Si es tu nombre Pero me quiero que me llames mi amor Quiero Si no quieres Lo que es decirme Valentina Es mexicana Tiene acento muy chano Si te digo Valentina mi amor Si te digo mi amor Perro Ay, pero Los perros son bonitos Pero 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 Yo no quiero La sensibilidad Mi amor gatito Los perros son bonitos Los perros son bonitos Los perros son bonitos Y cuando yo no voy a ir a la escuela Me llamo Valentina Se pone brava y todo Estás curiosa No, estoy muy enojada Estoy curiosa Porque Julio se me hace Adiós Ve a ver la tele Por favor Mi amor Te amo Y como llegó ya Pobrecito Yo estaría igual ¿Te duele el brazo? Sí, mira Oh Toma tu chocolate Para ir a la escuela Pero Mira No tienes nada No, que sí No tienes nada No, que sí No Sí, mira No, no tienes nada Mira Toma tu chocolate Para que vayamos a la escuela Está lindo Ah, se te picó un mosquito Sí, mamá Sí ¿Qué me vas a poner? Ah, yo te pongo Vix Vix ¿Qué es Vix? La mía pomada La mía pomada No Sí No Toma tu chocolate Para irnos a la escuela No, no No ¿Qué? No, no ¿Y qué? Porque no me gusta ¿Qué no te gusta? Quiero escuela ¿No te gusta ir a la escuela? No Toma tu chocolate Ándale Ya es tarde Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada ¿Y estás qué? ¡Va sola! ¿Cómo estás embarazada? ¿Tú? ¿No hay nada? Luisita no va a comprar porque se dormió No No ¿Qué? No Mami Ay no Se está asustada Ay pobrecito ¿No quieres que me diga cariño o amor nada? No quiero porque me comió bobeada Y no quiero que ninguna señora pasara la camioneta a mi puerta y me dejara una escuela y echarme molesta No quiero que nadie, que nadie entre a sus camionetas Yo quiero llamar yo Javier Ok Más o nada Ok Y una mujer se tratara de entrar y no, no, me molesta brava Ok Y cuando entra una y dice no, no trajas la camioneta que Luciana se pone muy brava Y dice así Ok Yo creo que escucha eso de la mamá Entendido Ok Papi entendido Ok Entendido Papi bien entendido Entendido Ihhh pero mandona Ihhh pero mandona Ihhh pero mandona Ihhh No se pasaron Ay que peligro Ay no Mancha O sea todo este tiempo el hecho de propósito se va a botar Ay no manches ¡Nomanchas madre! No Ay que malo ¿Cómo puede controlarlo aún bajándose? ¿Por qué se tapa las orejas? ¿Por qué se las está tapando? Le estoy hablando en serio, Tommy. ¿Le fastidia que le esté hablando? ¿Por qué se ponen las manos así? ¿Le estreso? Son hijos. Oiga, yo no quiero ser cantalectudo, pero en serio. ¿Por qué ponen las manos así? Los animales son súper inteligentes. Solo se tapa los ojos e ignora. ¿Por qué ponen las manos así? ¿No me quiere hablar o qué? ¿No quieres que él te siga hablando? ¿Te cansa mi cantaleta? Muévete. ¿Cómo que ya ni un miau? ¿Por qué? Muévete. Muévete. Tommy, muévete ya. ¿Tiene pereza? Esa cara. ¿Qué pasó, hijo? Ya, muévete, papá. No. No. ¿Está feo? ¿Está feo, mamá? Claro, sí, sí, sí. ¿Está feo, mamá? No. ¿Está bien bonita, mamá? No. Mira, está bien bonita. No, está fea. ¿Por qué está fea? Porque yo no quiero... No, no, no. ¿Por qué te enojas? No. ¿Por qué te enojas? No. ¿Está bien hermosa, mamá? No, está fea. Papá, ya. Ya, papá. Son celos. Papá, ya. Está bien hermosa. ¿Cómo está? Papá, papá no está fea. Mi amor, no te enojes. Mira que tú estabas en la panza. No, mamá. Me está fea. ¿Por qué? Porque está fea. Ay. Me está fea. ¿Qué está fea, papá? No. Papá, ya. Papá, ya. Dame un besito a esposa de ella. No. No, no, mamá. Ah. ¿Por qué no? Estuvo muy chévere, estuvo muy buena esta recopilación. Definitivamente me relajé y me reí muchísimo. Oigan, yo creo que de verdad las mujeres... Bueno, los hombres también son dramáticos, pero definitivamente las mujeres como que lo tenemos desde chiquitas. Estas. Yo creo que de vez en cuando se me sale el drama un poco y yo creo que inclusive a veces también la parte de la actriz cuando estoy peleando y me siento en cual telenovela. No, pero no soy tan peleona, creo. Esto me hace recordar. Ustedes saben que tengo mi hermanita Isa. Isabela. Ella acaba de cumplir seis años. Ella es mi hermanita meji-colombiana y pues yo soy la hermana mayor. Pues yo la llevo muchísimos años, obviamente. Entonces yo soy casi que la mamá más que la hermana. O sea, con respecto a la edad, ¿no? Entonces ella tuvo una etapa durísima, una etapa súper fuerte. Ellos tienen etapas, todos los niños, y era súper dramática y gritaba y lloraba por todo y hacía show, mejor dicho. Y ya llegó uno un punto en el que no... Ay no, otra vez está llorando, otra vez está haciendo show. Y yo me acuerdo que yo le decía, si usted quiere hablar conmigo tiene que parar de llorar y dar el show porque si no, no le voy a prestar atención. Y yo creo que ella llegaba así... Y yo, ay no, ¿va a empezar el show? No, mija, ni le voy a poner atención para el show. Y ella, como que decía, oiga, esta no me va a poner atención con mi show. Pero sí, yo creo que todas las mujeres somos súper showceras. Y con respecto a la que estaba ahí que decía, tengo hambre, siento que voy a morir de hambre. Esa soy yo. O sea, con esa fui la que más me sentí identificada. Yo no sé si es a nivel cultural, pero yo sí he notado que en Colombia, o sea, para nosotros los colombianos, tanto para mujeres como para hombres, la comida es vital. O sea, un colombiano sin comida no funciona, no te trabaja, no funciona. Y es tan importante para nosotros el tema de la comida y de los horarios. Es decir, no podemos pasar todo un día sin comer como mucha gente que yo siento que sí. Digamos, los estadounidenses, ellos a veces ni comen, sino que siguen derecho y se toman un café y ya llegan a su casa a comer en la noche. Yo no puedo eso. O sea, yo tengo hambre y a mí me da mal genio. O sea, de verdad. O sea, en serio. No se acerquen a mí porque soy una mala persona. Con hambre no me quiero acercar. Me haber dicho es que no quiero que respiren de mi mismo aire. Y uno se pone así como toda irritada. Yo creo que eso funciona para hombres y mujeres. Yo creo que las mujeres peor. Pero nosotros las colombianas. Uy, no. Con hambre. Ja. No, mijos. Con hambre. Ustedes no nos quieren conocer. Y tal cual está ahí. Uno va a morir. Uno empieza a pelear. Empieza a estresarse. No. Necesita comer. Ya, ya, ya. Tal cual. Me pareció muy chistoso también la niña que se puso a llorar al ver. Creo que era la mamá. Me imagino cuando le hicieron así lo del pastelazo. Y es que les cuento que este tema de meterlo así. La cabeza entre el pastel. En Colombia no lo hacemos. Oigan. Lo máximo que uno llega a hacer es como que. Ay, coge un poquito de pastel. Y le unta la nariz. O le unta aquí, aquí. Pero así como hacen en México. De que lo lanzan contra el pastel. No. Imagínense que yo cuando crecí. Pues nosotros no acostumbramos a hacer eso. Y uno de mis cumpleaños. El esposo de mi mamá. O sea, mi padrastro. Me hizo eso. Yo nunca. Ya grande. Eso fue como la celebración de mis 23. O sea, mis 24. Ya ni me acuerdo. Y él me lanza así contra el pastel de cabeza. Y yo me quedo como. ¿Es en serio que me está haciendo esto? Porque yo nunca en mi vida había experimentado eso. Y fue muy chistoso. Porque yo me. O sea, me hizo eso. Y yo no podía respirar. Porque claro. Uno se le tapa todo. Con el. Con la crema. Y con la. Con el pastel. Y yo ahora no puedo respirar. No puedo respirar. Ay no. Me ha metido una arrastrada. Porque ustedes saben que. A gusto. Aquí es verano. Entonces lo estábamos celebrando afuera. Y claro. Elena hacerme el pastel así. Yo me caí. Yo estaba en tacones. Y me caí en el pasto. Y ese pastel se cayó. Y me di la revolcada de la vida. No podía respirar. O sea, jamás. Voy a olvidar ese momento. Si ustedes quieren. Y me dejan aquí en los comentarios. Les muestro ese video. Pero ay no. Y yo creo que la niña estaba asustada. Y eso me acuerdo también. De cuando yo era pequeña. Y mi mamá. Se reía. Se reía tanto. Y se reía tan fuerte. Que mi mamá. Lloraba. De la risa. O sea. Lloraba. Y cuando yo la veía. Ella llorar. De la risa. Yo lloraba en serio. Porque yo creía. Que ella estaba llorando. Porque estaba triste. O sea. Llorando. Porque para mí. Yo solamente lograba. Relacionar la llorada. O las lágrimas. Con algo negativo. Entonces ella lloraba. De la risa. Y yo lloraba. Y ella. No. Que me estoy riendo. Y yo no. Usted está llorando. El drama combinado. Tal cual. Me ha encantado este video. Mis queridos. Así que cuéntenme ustedes. Si tienen hijas. O novias. O esposas. Igual de dramáticas. ¿Cuál ha sido? El mayor show de drama. Que les han hecho. Cuéntenme. A ver. Digamos que en el tipo de las relaciones. Y en todas esas cosas. No soy showsera. Me da pena pelear en público. Me da pena hacer show. No. Como que no invierto mi energía en eso. No. Entonces se puede decir. Que en ese aspecto. No soy tan showsera. Porque ay no. Que mamera. Vamos a estar peleando. Y tal cual. Telenovela. Pues no. Para eso. No es una pareja. Así que considero. Que en ese aspecto. Soy súper relajada. Y soy cero showsera. Pero cuando tengo hambre. O con otro tipo de cosas. Si soy showsera. Pero de tóxica. Y celosa. Y esas cosas. No. No. Realmente no. Así que mis queridos. Déjenme saber aquí. Su experiencia. Eh. De drama. Con mujer. O con hombre. O cual haya sido. Y nos reímos. Y la leemos juntos. Así que bueno. Espero les haya gustado. Este vídeo. Y se hayan podido. Relajar. Un ratico. Oigan. Este vino está bueno. Está bueno. Mmm. Diferentes tipos de vino. Así que. Acomódense en al que le guste. Dependiendo. Si les gusta más dulcecito o no. Después les cuento. Qué nombres de vinos. Me han gustado. Hasta el momento. Así que bueno. Espero me puedan apoyar. Con ese like. Que se suscriban al canal. Y activen la campanita. Recuerden que los espero. En mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir. Mi frase favorita. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito. 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 Chaito.